Reducir en un 75% las cargas de combustibles. Mejorar el hábitat de fauna silvestre al permitir la aparición de especies herbáceas más palatables. Contribuir a la capacitación de 22 asistentes al curso CIP-2. Aña. Añita no la mantengas así hasta que ya la vayas de seguir. Mejorar el harina. Ahorita me están informando de la parte de liquidación aquí anda el equipo 3 Ahí va Pasan con la sección de logística con la unidad de suministros En cargo a los líderes también conozcan a su grupo, conozcan a su gente y monitoreen y nos ayuden también en la desmovilización monitoreando a su personal hasta que llegue a su casa no se vayan a quedar por ahí atorados en alguna fiesta o algo, el clima lo permite antes de las posiblemente de las 1300 horas entonces 18.8, si está aumentando cada dos horas en promedio 2 grados He enterado Pues vamos bien, entiendo faltan algunos apilamientos son las 11.30 y creo que van a salir bien Pues muchas gracias y motivados si hay que darle un aplauso por favor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ! ¡Vamos, throne de Morito ! ¡Vamos Y Guillermo! ¡Vamos Y listo! ¡Vamos Y . Gracias por ver el video.